Bienvenidos a este vídeo de hoy sábado 19 de febrero. Ayer viernes 18 tuvimos vencimiento de opciones, tuvimos el tercer viernes de febrero y en ese momento recordar que teníamos un vencimiento en unas opciones put vendidas del Eurostox, aquí las tenéis, que habíamos abierto el 24 de enero. Tener en cuenta que esa estrategia era una combinación de ventas de call inicios del año que habíamos hecho contra el Eurostox 50, niveles de 4.300, es decir, que el mercado, que el Eurostox finalizaba por debajo de 4.300 y por otro lado, una vez que el mercado, aquí lo tenéis, una vez que el mercado había bajado, aprovechamos aquí el 24 de enero, el momento en el que el Eurostox estaba testeando la zona de soporte de los 4.000, optamos por hacer una venta de opción put esperando el mercado no bajará de aquí al viernes 18. Bueno, ayer viernes 18, aquí fue el vencimiento aproximadamente de las opciones, el Eurostox en 4.114 y lógicamente eso está todo por encima de los 4.000 que teníamos que tener para llevarnos íntegramente toda la prima. Es decir, que esta opción put que habíamos metido el 24 de enero, venta de contrato 1,83 puntos que eran 830 euros de beneficio, aquí la tenéis, put de Eurostox 34.000, la hemos cobrado íntegra. ¿Qué supone esto? Bueno, pues nos supone que la estrategia de la cura vendida dinámica, una de las estrategias del método Chang, que os explico en mis trading pip, y por supuesto también que veremos en el evento crisis 2022, el 5 y 6 de marzo, ha salido muy, muy rentable. La habíamos desarrollado a lo largo del mes de enero con vencimientos directamente al 18 de febrero, y solo con una estrategia simple de una opción en cada lado, nos hemos embolsado 2.000 euros de beneficio sin hacer prácticamente nada. Es decir, simplemente con que el mercado estuviera dentro de este rango y de este rango. Algo que ha sido, la verdad, pues bastante sencillo. Fijaros bien, prácticamente todo este mes de febrero, donde se ha movido el mercado, simplemente va a tocar incluso la zona de los 4.000, teniendo nosotros un rango de breakeable de 200 puntos, es decir, hasta 3.800 puntos en Eurostox, no pondríamos ni un solo euro de nuestro bolsillo en concepto de pérdidas, y siempre que se mantuviera dentro de este rango entre 4.000 y 4.000, nos íbamos a llevar 100% ambas primeras, como así ha ocurrido. La verdad que ha sido un vencimiento, como os estaba diciendo, muy tranquilo, no esperaba para este caso, aquí tenemos el repos de un time frame de 5 minutos, pero como os estaba comentando, esperaba un vencimiento, pues bueno, más o menos tranquilo. La apertura, aquí ya a las 12, fue el vencimiento, y luego el mercado se vino aquí para abajo en estos niveles, que ha caído un 0,7%. De hecho, esto nos beneficia ahora mismo, ¿por qué? Bueno, pues porque ahora estamos esperando a ver qué ocurre la próxima semana, a ver si el Eurostox nos da un nuevo realito y se aproxima a la zona de los 4.000, en zonas, aquí como podéis ver, de control, y ahí es donde podemos abrir nuevas estrategias. Entonces, es una parte fundamental, muchos traders tienden a perder dinero, no porque a lo mejor no hagan operaciones correctas, sino porque entre operación correcta y operación correcta, hacen 6 o 7 incorrectas, es decir, por la impaciencia, por la adrenalina de querer estar siempre en el mercado, en todo momento, independientemente de donde esté el precio, esto les lleva a hacer operaciones incorrectas. Nosotros realmente, tener en cuenta que el Eurostox, ahora les he explicado las estrategias que tengo mucho más cómodas, pero el planteamiento que hice en el caso del Eurostox, ya digo, estoy trabajando BUD, estoy trabajando IBEX, estoy trabajando DAX, pero siempre os pongo el mayor ejemplo del Eurostox, porque es el activo, de alguna manera, que, bueno, por los puntos, por las zonas de control, es mucho más sencillo de ver los niveles, es decir, no me gusta trabajar índices con una cantidad, un valor numeral muy grande, como por eso el Dow Jones con 34.000 puntos, el DAX 15.000, 16.000, bueno, más o menos el DAX tiene que estar ahí en el límite, pero cuando son una cantidad de puntos, a la hora de hacer los cálculos, siempre es un poquito más complejo que un Eurostox, un SP500, donde tenemos, claro, los 4.000 puntos, los 4.400 por la parte superior, y prácticamente nos vamos a unos rangos pequeños de puntos, y esto, a nivel de estrategia, siempre nos facilita mucho un cálculo rápido, casi casi un cálculo mental. Tener en cuenta que yo prácticamente no uso plataformas complejas a la hora de hacer trading, me va a su análisis MetaTrader, luego me llevo esa estrategia, la plazo de una pizarra que tengo aquí en la oficina, y luego la llevo directamente a contratar a la plataforma de opciones. La plataforma de opciones, al fin y al cabo, no deja de ser más que como si fuera un mercado. Yo me hago la lista de la compra, esto es lo que tengo que comprar, y me voy al mercado, lo compro, lo vendo, me lleva 5 o 10 minutos y listo. Y no tengo que estar constantemente trabajando y mirando y mirando y mirando la plataforma. Una vez que hago la operación, uso operaciones a un mes, la reviso prácticamente una o dos veces por semana y ya está. Bueno, y vamos a ver cómo venció, como os decía, la opción que teníamos. Tenemos, también hemos hecho una el lunes con ganancias contra el IBEX, el viernes nos venía la principal de la semana y aquí tenéis, ¿vale? La Eurostox del 18 de febrero, bueno, aquí está el precio liquidativo 0,2 que realmente es cero, ¿vale? La horquilla, al fin y al cabo, nunca va a cotizar exactamente en cero, salvo a partir de que llegue el exfile, la opción y en este caso ya sí. Como podéis ver, bueno, ayer tuve una caída del 93% del precio, lógicamente, porque termina en cero. Y fijaros bien que cuando hicimos esta venta de opción put, fijaros bien el pico donde la habíamos cogido, ¿vale? Aquí somos una serie de estrategias, teniendo en cuenta la volatilidad y todo esto, como digo, es lo que detallo en mis BIP one to one de trading de opciones, para que aprendáis cómo detectar estos movimientos, como cogerlos y como les dije, una operación que simplemente era de tres semanas, por no hacer nada, nos ha aportado en este caso unos 830 euros, una de tantas estrategias. Al fin y al cabo, la estrategia completa eran 2.000 euros, pero con esto, ¿qué os quiero decir? Que hay muchos traders, cuando aprenden un método y simplemente haciendo esto, en enero, que han sido solo dos operaciones, se empolsan 2.000 euros y lo más importante, sin tener en cuenta los datos macros, sin tener en cuenta cada 1% que sube el mercado, 1% que baja el mercado, que me salta el stop loss. Eso es un trading antiguo. Eso es un trading que no está todavía adaptado al trader, algo que es el trading profesional. Aquel donde tú puedes hacer dinero independientemente de ese mercado, suben un 3%, bajo un 3%. Cuando eso duermes tranquilo. Ves el porcentaje de ganancias que es enorme. Y, bueno, ahí tenemos el movimiento. Y ahora, hay que tener en cuenta que tenemos otras estrategias. Tengo otras estrategias. A marzo, a la primera hora bruja del año, la primera hora bruja del año, que es el viernes 18, tenemos aquí nuevas estrategias. Estrategias muy interesantes que estoy desarrollando. Ya tengo ventas de opciones call contra el Eurostock 50, ventas de opciones put contra el Eurostock 50, operaciones que ya están en funcionamiento y que las iré desvelando en las próximas semanas. También hay que tener en cuenta que próximamente en marzo vais a tener, de forma exclusiva, lo digo porque jamás lo había hecho, un grupo de Telegram, de métodos, de opciones, donde voy a compartir cada día que haga la operativa, no todos los llevan a ver operación, pero cada día que haga una operativa, la voy a compartir de forma inexclusiva. Todas. Es decir, no voy a guardar nada de privacidad. Y aquellos que estéis en este grupo de métodos de echar opciones, vais a poder literalmente, primero, aprender por lo que hago esas cosas y luego, segundo, copiarlas. Es decir, aquellos que me habéis copiado la venta de cuna que había realizado en enero, os habéis beneficiado. Ayer he recibido en el correo y también por Instagram muchas felicitaciones y le dándome las gracias a muchos de vosotros, donde habéis llevado, os habéis cobrado las primas. Es decir, ayer habéis ganado una cantidad de dinero interesante y, como os digo, sin hacer nada, sin estar pegado a la pantalla prácticamente cada tick del mercado. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido ahora en el boom? Otra de las cosas que me parece súper interesante y que no estoy aquí trabajando, la verdad, de forma activa de aquí a marzo. El boom ayer, fijaros bien, el boom estaba cotizando unos niveles mínimos. Venía desde finales de diciembre, desde niveles de 174, venían con caídas. Y aquí, prácticamente, inicios mediados de febrero, llegó a un nivel de soporte importante, la zona del 165, más o menos. Ahora, ¿cuál era la clave de esto? Si el boom conseguía romper esta zona, fijaros bien que tiene aquí un movimiento, tiene una especie de hombro, cabeza-hombro, ¿vale? Creado es una figura de cambio de tendencia, de tendencia bajista a tendencia altista. Y era fundamental que el boom consiguiera romper el nivel del 166 al cierre. ¿Cuál ha sido el cierre de ayer viernes? 166,63. Una subida del 0,48%, que para el boom, para la renta fija, es muy alta. Y tener en cuenta que cuando sube el precio del boom, la rentabilidad del boom, forma inversa, baja. Por tanto, la rentabilidad de los bonos, ahora mismo Estados Unidos, de Alemania, estaba en máximos, ¿vale? De los últimos meses. Ahora nos estamos beneficiando, que es probable que de aquí a próximas semanas, la rentabilidad del boom baje y con ello suba su precio. Esto podéis ver en el ejemplo claro. Cuando tenéis acciones, ¿vale? Si compréis unas acciones, suponer, a 20 euros, que os está dando un euro por dividendo, la rentabilidad por dividendo es un 5%, un euro sobre 20. Ahora bien, si las acciones bajan de 20 a 10 euros, manteniendo constante el dividendo, ahora nos están pagando un euro de dividendos, pero por cada 10 euros que compremos de las acciones. Por tanto, el hecho de que baje, en ese caso, el precio de 20 a 10, que baja el precio un 50%, sube la rentabilidad de los dividendos del 5% al 10%. Pues, en este caso, ¿vale? Esto va a ser algo similar. Es decir, el hecho de que sí ahora que suba el precio del bono va a hacer bajar la rentabilidad. Como os comentaba, fijaros bien, time frame de 5 horas, gráfico de línea. Estoy muy perdiendo ahí para ver un cierre. Fijaros que el mejor cierre que tuvo el boom desde, prácticamente, desde el 7 de febrero, había sido el 122, 166,22. No lo había esperado hasta ayer mismo. Y ese movimiento de ruptura que ayer rompiera esta zona del 166,25 aproximadamente, es lo que nos está dando ahora a que podamos tener, probablemente, continuidad alcista. Y, en este caso, bueno, el primer nivel que hay que tener en cuenta va a ser la zona entre el 169,5 y la zona del 170. ¿Vale? La zona del 170, como podéis ver aquí, es un nivel clave. Y, viendo aquí, es la formación de hombro-cabeza-hombro invertido ya activada, pues, bueno, nos puede dar esta subida potencial del boom desde los 166,60 hasta los 170. Y esto, bueno, puede ser bastante, bastante interesante. Nosotros, ahora mismo, en el caso del boom, yo tengo opciones compradas, ¿vale? Las había comprado bastante, bastante baratas, ¿vale? Y, ahora mismo, fijaros, ayer lo que supuso en el mercado, más o menos, ¿vale? Fijaros el movimiento de todas las opciones call, ¿vale? La mayor parte, de todas algunas de ellas, hubo movimientos aquí, el 170, este es el que consideramos que puede ser clave. Pero, fijaros bien, que la mayor parte de compradores de opciones call estamos sacando un aumento de rentabilidad bastante, bastante interesante. Ahora mismo, prácticamente, las opciones add-the-money, es decir, los que están al precio de mercado que cotiza el antiguo subyacente, que es un nivel de 166,5, en el web estamos en 166,6, ¿vale? Están cotizando a 0,42, ¿vale? ¿Esto 0,42 qué quiere decir? Quiere decir que eso tiene un multiplicador de 1.000, 0,42, ¿vale? Un multiplicador de 1.000 quiere decir que esto está valiendo cada call, ¿vale? 420 euros ahora mismo la compra. Pero, si esto lo vemos... Vale, voy a poner este ejemplo, voy a poner cualquier... Pero fijaros bien cómo, simplemente desde el martes, para que os deis cuenta de cómo se está cambiando ahora mismo el mercado. El martes, estas opciones estaban valiendo en torno a unos 18, 17 céntimos. Ahora mismo están en 0,42. Es decir, que desde el martes 15 al viernes 18, en solo tres días, ¿vale? Estas coles están ofreciendo una rentabilidad superior al 120%. Esto es para que os habéis una idea de que... Esa idea de mucha gente de que la renta fija... Bueno, la renta fija no se gana, no da movimiento, pero, como siempre digo, el desconocimiento o la ignorancia es valiente, ¿vale? La renta fija es el activo más rentable de todos a la hora de especular con opciones vanila. Porque las opciones vanila sobre la renta fija tienen un multiplicador de 1.000. Tenemos de la multiplicación... Y esto es lo que nos hace ganancias más poderosas. Tener en cuenta, por ejemplo, que el multiplicador que trabajamos en IBEX es 1. El multiplicador del DAX es 5. El multiplicador del Eurostox es 10. El multiplicador del S&P 500, es decir, el S&P 500, son 50 dólares el punto. Pero el multiplicador de las opciones call y opciones put del good es de 1.000. Es un multiplicador enorme. Y esto lo que nos hace es que podamos tener un gran apalancamiento. Ahí lo tenéis. El multiplicador, 1.000 euros. Es decir, que el hecho en sí de que el precio del good pase de 166 a 167, un punto, nos da 1.000 euros de beneficio. Tener esto en cuenta, si vamos, por ejemplo, aquí, con tres opciones, que esto suba de 166 a 168. Esto serían, por ejemplo, dos puntos que por 1.000 euros, ¿vale? Son 2.000 euros por opción. Si tenemos tres opciones, serían 6.000 euros de ganancia, simplemente por una subida del 166 al 168. Bueno, esto es un poco lo que vamos a analizar, ¿vale? Aquí era un movimiento, ya como os digo, muy interesante. El boom ya os lo venía advirtiendo. El lunes 14 de febrero, al inicio de la semana, que estuvierais muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en el precio de las opciones boom, del call, vaya, las calles del boom. Porque, en este caso, os venía advirtiendo claramente, fijaros bien, que estas opciones, en concreto, los 369, habían tenido un volumen inusual. Es decir, había tenido una cotización muy poderosa. Esto nos daba una idea de que aquí podíamos tener, de aquí a final de la semana, una subida en el precio. Efectivamente, fue aquí, fijaros bien, que pasó esta de 8 centavos a cerrar en 14, pero llegó a estar incluso en 17, es decir, más de un 100% de subida. Ayer, viernes, 40% arriba. Así que, bueno, bastante, bastante interesante, como digo, estos movimientos. Yo ahora estoy desarrollando las estrategias en el boom y luego, por otro lado, tenemos otras estrategias en IBEX y otras estrategias en Eurostox. Realmente, ahora, el vencimiento clave va a ser para el próximo mes. Es decir, lo tenemos, bueno, exceptuando algunas opciones call vendidas, que tengo vencimiento el viernes 25, haré vídeo aquí de ellas. La clave, ahora mismo, va a ser el viernes 18, ¿vale? Y el viernes 25. El viernes 25, vencimiento de opciones del boom. Probablemente, como os digo, las cerremos antes, eso lo iremos viendo. Y luego, el vencimiento, la primera, ahora, gran hora bruja del año, viernes 18, quedan ahora mismo cuatro semanas. Y aquí te vamos a tener vencimientos en estrategias de IBEX y vencimientos en estrategias de Eurostox. Muy interesantes, que las iré desvelando, pero que de momento, pues ya os digo, estamos empezando el año muy bien. Todas las opciones que hemos vendido han sido ganadoras. Y bueno, veamos ahora las opciones call, compradas, contra, a favor del boom. Veremos cómo evoluciona, ¿vale? Tenemos margen hasta el 25 de marzo para, en el momento en que consideremos que tenemos las ganancias esperadas, salir de ellas y recoger ganancias y buscar otros planteamientos. Como os digo, de momento, ahora, poco más. Si en la próxima semana vemos un Eurostox cercano a las zonas del 4.000 puntos, seguramente ahí que hagamos alguna estrategia extra, ¿vale? Pero simplemente, bueno, os quería comentar en este vídeo una de las opciones que ayer ya nos vencía, la venta de PUT por como 830 euros de beneficio a tres semanas y que, os digo, aquellos que queréis aprender todo esto y, sobre todo, aprovechar todas las estrategias que utilizo enfocadas a la crisis 2022, que va a llegar. Recordad que tenéis el evento, crisis 2022, que voy a realizar, evento VIP, en Madrid, y el único evento VIP presencial en la península ibérica, en su capital, en la capital de España. Y aquellos que queréis informar, recordad que tenéis el correo albertochalenegros.com y que estamos con las cinco últimas plazas de este evento, donde no necesitaréis tener conocimientos de trading, ni de opciones, ni de CTDs, para poder sacarle rentabilidad a vuestro dinero. Ahí os explicaré, en un primer bloque, el sábado por la mañana, os voy a explicar cuáles son los acontecimientos y cuáles son los datos que hay que tener en cuenta en la economía, que van a desatar una crisis financiera y por qué. Quiero que entendáis el motivo. Segundo, veremos el sábado a la tarde, posteriormente a la comida con todos los alumnos, veremos lo que van a ser las herramientas y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder sacarle la máxima rentabilidad a nuestro dinero. Y el domingo por la mañana, el día 6, el plato fuerte, os desvelaré todas las estrategias que voy a usar y cómo usarlas vosotros, independientemente del capital que se use. Ese es un factor clave con las opciones porque se gana el mismo porcentaje. Da igual que tengas una cuenta pequeña, una cuenta mediana, una cuenta grande. Da igual, la renta en la que vas a sacar tu dinero va a ser proporcional. Y lo básico que ese domingo 6, os voy a desvelar las estrategias que voy a utilizar previo a la crisis, el inicio o estallido de la crisis financiera y otras estrategias de cómo vamos a hacer una vez que ya haya estallado la crisis para beneficiarnos en el otro sentido del mercado. Va a ser realmente un evento muy enriquecedor para todos nosotros, tanto desde el punto de vista formativo como también, por supuesto, aplicando luego esa formación que vais a aprender con vuestro dinero. Nada más, traders, muchísimas gracias. Os agradezco que deis me gusta a este vídeo, que os ha aportado valor, que lo compartáis y, por supuesto, que dejéis el comentario de nuevos temas que os gustaría que tratar. Un cordial saludo. Buen fin de semana.